Racioncita para Tío Coyo, para mi linda gente que amo Siento la calor de mi gente que me apoyo Yo me voy a vivir, la vida es feliz Mi cantón a Tío Coyo Y a Tío Coyo, a Tío Coyo Recuerdo cuando era niño jugaba en los arroyos En los arroyos de los campos y maizales que me enamoran Y me sustenta el río Lempa Lugares verdes que me enamoran Los campesinos le meten duro No les importa tener que trabajar para mantener Y así luchar muy fuerte Lo siento feliz con mi cantón La linda gente que amo con el corazón Me a Tío Coyo, me a Tío Coyo Recuerdo cuando era niño jugaba en los arroyos En los arroyos Y como no es amar todo lo que me rodea Toda la gente en mi lugar me rodea Pero yo sigo feliz En el departamento de la libertad En el departamento de la libertad Mi cantón se encantó Que me sustenta el río Lempa Ver un brillo hermoso El río Lempa Que sustenta las campiñas verdes De los maizales que enamoran a mi bella gente Los duritas que nos visitan Se van enamorados Se van enamorados Mi cantón a Dios acogió De acuerdo cuando era niño jugaba en los arroyos Yo tengo todo su apoyo Por eso que los amo De corazón Hey Comitano ¿Cómo estás trazando el ambiente por estos lados? ¿Qué estás haciendo María Leticia? ¿Qué lugar? Está bonito Está bonito el ambiente ¿Habrá una invitación para la gente que venga a conocer? A disfrutar un rato y a conocer aquí Hay muchos adores Para que los niños diviertan en las cienas pequeñas Pues yo aquí ando con mi nieta bañando Y por aquí tenemos también a la niña Lucy Lucy, Lucy Cuéntenos acá el ambiente Cómo lo está viviendo usted Se ve bonito así que hay que disfrutar un ratito Después de tantos tres en la casa Hay que venir a disfrutar con la familia Un saludo especial Para quien nos va a ver A mi familia A la familia Venga, todas Y lo que no puede faltar en un bañuario Son los exquisimos, riquísimos Elotes locos Acompañados con ¿Qué lleva lo que es el acompañamiento del Elote Loco? La mayoría es su casa Y va a faltar Y eso, pecho Y se hace cinco ¿A qué valor están los Elotes Locos acá en Las Cicinas? Tres ¿Cómo se llaman Las Cicinas? Turicentro Río Lempa Turicentro Río Lempa Estamos ubicados en lo que es en la frontera de Guate De Nueva Concepción Bueno, así que vénganse a comer Un rico Elote Loco Bueno, señores Para los que son amantes Al turismo Aquí estamos ubicados En la carretera que conduce Hacia la Nueva Concepción Chalatenango A mis espaldas está La que va para Tacachisco Y acá a este lado está La que va para la Nueva Y aquí nos encontramos con Un hermoso, bonito dinosaurio Un hermoso, bonito dinosaurio Que dice Bienvenidos al Río Lempa Bueno, señores Bueno, señores Me encuentro acá en la piscina De Río Lempa Un lugar turístico Un lugar bonito En el que tú puedes venir A disfrutar con tu familia Con tus amigos Con tu novia Con tu pareja Con tu novio Con el que tú quieras venir a pasear Te hago una tentativa De que vengas a visitar Con este hermoso hogar Y te vas a llevar Una gran sorpresa Donde hay muchas figuras De animación Está el Cipitillo Donosabios Está el Castillo Y un lugar muy bonito Muy cálido Donde tú puedes venir a pasar Estas hermosas vacaciones Bueno, señores Nomás comentarles De que Un lugar muy bonito Muy cálido Estábamos aquí ubicados En Nueva Concepción Charatenango Donde hemos venido A disfrutar De un pequeño Ambiente turístico Con la familia Y a la misma vez La gente Muy agradecida Que subimos el video Pues me regalaron Lo que es Dos platos De comida Mira, mira Amigos